¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Franc! ¡Franc! ¡Cerrate! ¡Franc! ¡Cerratera. ¡Te embarquen! ¡Franc! ¡Salvá! ¡Salvá! ¡No te hablamos, negro! ¡Vale, blev! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Y esto no puede jugar! ¡Salta! ¡Aaaaaah! Hácelo, por favor! Sí, ¡es 24! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Juego! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Salva! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, buena! 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 ¡Bien, buena!